Anoche no dormí Lo que hice fue llorar Llegué al anochecer Y vuelvo a padecer nuestra separación Eterno insomnio es No tengo curación Pues siento desmayar Y vuelvo a recordar La cruel separación Fue de ti Fue de mí La gloria de este gran amor Y ahora es al revés No queda más Que un gran dolor Siempre en mi mente estás Aunque no estés aquí El recuerdo de ti Y de nuestro amor No me deja dormir Siempre en mi mente estás Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí El recuerdo de ti Y de nuestro amor No me deja dormir No me deja dormir No me deja dormir No me ja No me deja dormir No me lige